La repisa ¿Cómo te traigo un jingle? Ese va a ser el sonido de la animación La repisa No, hay que buscar un tema de Lucho Jara La repisa Hola a todos, bienvenidos a el primer capítulo Totalmente experimental Totalmente experimental De La repisa Ese programa que va a ser transmitido por Mesa Gráfica Por ahora, antes de llegar a Hollywood Claro En que vamos a revisar aquellas obras Que tienen y no pueden faltar En tu repisa Que por ahora están en nuestra repisa Exacto Y que nosotros queremos compartir con ustedes Pero que se las compren ustedes Estamos con Carlos Anduesa Hola, Alfredo Rodríguez ¿Cómo te presento Carlos? ¿Como Carlos Anduesa? No, soy Carlos Anduesa Arroba Carlos Anduesa Aquí tenis que poner Los arrobas Periodista De Mesa Gráfica Encargado de medios Así de ediciones Sí ¿Qué más? Youtuber Youtuber El canal de Caldado Camilo Mendoza El encargado de imagen de Mesa Gráfica Se puede decir así Fotógrafo ¿Qué más? Ambos cofundadores de Mesa Gráfica Sí Soy subdirector Ahí se nos da que soy de la católica Porque soy codofundador Soy subdirector Segundo en todo Y de hecho El primer bloque va a hablar Carlos Y después segundo tú Y yo soy Alfredo Rodríguez Escritor guionista de lo que quiera Youtuber cualquiera Así que Eso no Alfredo Rodríguez Escritor guionista de cómic Director de Amphibia Ediciones Y nuestro jefe también ¡Trabajes! ¡Casi grabando videos de Youtube! Eso Estás en la repisa Carlos Anduesa ¿Qué nos has traído en el programa el día de hoy? En mi repisa Está este libro No puede faltar Que no puede faltar No, este libro que se llama Animal De Daniel Blanco De Editorial Erdosain Todavía no sé si es Erdosain O Erdosain 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 Pero lleva tilde así que es Erdosain Erdosain para mí Sí Y Yo les quiero contar mi historia con este libro Porque es una historia Erótica Aparte de ser erótica No 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 el propio Rodríguez No es erótica No, es una historia de redención Porque quiero Quiero redimirme con este libro y con su autor Porque lo conozco hace cuatro años Este libro ¿Ya? ¿De qué año? No, perdón, perdón, perdón Al autor lo conozco A su obra lo conozco hace cuatro años Este libro es de hace dos años Y conocí el trabajo de Daniel Blanco El mismo El 2012 Por El libro ¿Sí? Sí, yo sigo Ustedes vean eso Lo conozco desde el 2012 Por el libro Ilustración a la Chilena De Plot Galería Y me encantó Yo abrí ese libro Ilustración a la Chilena Me encontré con el trabajo de Daniel Blanco Y yo creo que fue amor a primera vista Con su trabajo Vi esos grafitos Ese dibujo Ese dibujo tan virtuoso que tiene Daniel Blanco Y me cautivó ¿Es una historia esto o es como una experiencia? Porque como que yo veo la ilustración y no me parece que coincidan demasiado una con la otra Es ambas cosas Alfredo Rodríguez Es una historia Es una historia Sí, es una historia Pero no es la típica historia A ver, Animal ¿De qué se trata Animal? Animal trata de... Su protagonista es una bestia que se llama Animal Pero es una historia extraña porque es casi como un génesis Yo creo que Animal trata como de la bestia primigenia ¿Qué significa primigenio? El primero La primera La primera bestia Entonces es casi una metáfora de Dios Es casi una metáfora de la esencia de la vida Acompañado de dibujos increíbles que están hechos en grafito Tiene algunos colores muy específicos en algunas partes Tiene pelos Tiene pelos Sí Y bueno, eso les quería contar porque conocí el trabajo de Daniel Blanco el 2012 Antes de iniciarme esa grafica.cl Y como que de hecho estaba como en la primera lista de entrevistados Así como, ya quiero entrevistar a Daniel Blanco Y no sé por qué nunca lo entrevistamos Nunca hemos entrevistado a Daniel Blanco Y todavía Hasta ahora Hasta mañana Mañana vamos a entrevistar a Daniel Blanco Spoilers Qué lindo Oye, es un seco Es muy seco No, es virtuoso Como tú dijiste, es virtuoso este gal Es oscuro, es dark Yo creo que lo que he cachado... ¿Cómo se llama la editorial? Se llama... Erdosain Que ahora por Twitter se movía un poco que viene el libro Van a publicar el libro de Claudio Romo Que es otro virtuoso Otro dark Otro dark Y un gallo bien experimental también Sí Por lo tanto me coincide más o menos dentro de esta línea Yo lo poco que revisé del animal Yo no sé si la historia tiene un... No sé si va hacia un final O si tiene los tres arcos de la historia Digamos, las tres etapas Pero... Es una oleada Es como un... Yo no soy tan... Experto como en el análisis de guion Es que hay que servirse de la estructura Si también es legítimo Pero al final... Al final el texto es tan poético Por ahí va Te evoca tanta cosa mágica Yo creo que al final Más que un relato Una historia en sí Como que es... Te deja como una sensación Como que tú sientes cosas por esta historia Ya, es que una narración no tiene que crecer en una historia Claro Porque una narración claramente... Claro Por eso se te sale... Yo lo que hago... Yo lo que hago es... Y te digo... Si me gusta o no Si me gusta o no Si es que es una historia Claro, claro, claro Yo la interpretación La idea primera a mí me trae a recuerdo Estos libros ¿Se acuerdan de esos libros Que habían en bibliotecas antiguas O normalmente en los colegios? Que habían libros como de los trolls De brujas Claro, claro Los mismos de Brian Freud De este... El director de arte Que trabajó con Jim Henson Con el creador de los maples La encigna fea De los duendes De los monstruos que nunca existieron Exacto Tiene como que esa Quizás no narrativa Como no convencional Pero si tiene... Pero va por ahí Igual tenía historia Tiene esa sensación mitológica Mitológica y super visual Como que también son glosarios De una atmósfera fantástica Y la interpretación que yo hago de este libro ¿Qué es animal? Yo creo que animal es la autenticidad Hay un narrador en este texto Y animal es un ente externo a ese narrador Entonces el narrador ve a animal Conoce a animal Lo ha visto Se ha encontrado con él Y dice que cuando Está con animal Él Cambia Él es como casi su verdadero ser Entonces yo creo que es eso Yo creo que es Encontrarse con Con esta autenticidad Con ser fiel a uno mismo Esa es la interpretación El animal que verdaderamente eres El animal que realmente eres Tiene una cita aquí al inicio Y tiene unos pies humanos Que atraviesan la cita Y se convierten en pies de En un pisado de un animal Sí Oye ya pues Entonces Recomendamos Animal Animal De Daniel Blanco Editorial Erdozain Cuesta como alrededor de 14 mil pesos Está en todas las librerías Amigo Camilo Mendoza ¿Quién nos trajiste ahora en esta canción? Me gusta tomar pesito Hola señora Y Que les traje Yo quería conectar En este primer capítulo Quería conectar con El Mendoza Que es muy Nerd Sí Hace poco se lanzó El Cuernazón Nerd ¿De qué? Con el animal nyoño De Anfiidisiones Que era ese Grito de amor propio A lo que te gusta también Y yo creo que Para mí este libro Que se llama Runaways Runaways Como los fukitigos Y Runaway Temor Es un libro Que me reconectó En su minuto Porque ahora de nuevo Me volví a ir Con el género de los superhéroes Sí Y fue porque ¿Por qué me gustó harto? Porque tenía Es de la Marvel Que tiene también Que quizás su mayor diferencia Con la DC Es salirse de esta De esta arista Como mea divina DC Comics No, no No sé No sé si son tan divinas No sé si son tan divinas La Marvel se identificaba Por crear como estos personajes Con problemas Como superpersonajes Con superproblemas Con superproblemas Como la teleserie Con... Pero con superproblemas De persona normal Claro Con problemas de persona normal Y superpoderes Fantástico Glorioso La cumbia Y... Y... Y me volví a conectar Por ejemplo Yo me acuerdo Por eso quería hablar un poco Del Mendoza Que es súper fan del superhéroe Y que es... Que es el único que conoce todo el mundo ¿Verdad? No sé... No sé... ¿Cuál inventó salón negro? Un gallo intelectual Un gallo de la serie Sale ferrada Sale ferrada Sale ferrada Sí, sí Vamos a poner una foto aquí De ferrada El universo Marrado 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 Bueno, este es un guionista Que en este minuto está haciendo grito y plata yo creo Y pum Con una serie que se llama Saga Una Saga que se llama Saga Y que la está llevando Y se está ganando los eyes Y un montón de premios más Cototos del cómic Así que... Yo todavía no a esa No le doy una oportunidad Porque creo que termine Para poder leerla Pero... Ya no estamos en los tiempos de leer cosas Que continúan eternamente De hecho yo creo que también Esa es una parte que me saca Del universo superheróico Cada cierto tiempo Porque... Todo se basa tan en crossovers Que... Se pierde el leitmotiv De una historia continua Nomás Como... Y la máxima es que el superhéroe nunca termina Entonces es una cuestión Y que se vuelva el status quo constantemente Entonces... Cuando tenía una historia Que se cierra Que tiene un principio Un desarrollo y un final Y aún así Tiene los nerdismos Y tiene los elementos compartidos Que tiene el género superheróico norteamericano Se agradece también Pues se agradece porque... Porque lo que tenía es lo que es Y este tomo termina Dice volumen 1 igual Dice volumen 1 porque... Que lo termina Está creado como una serie televisión Entonces lo escribieron Y lo dibujaron como temporada Entonces... Este recopila 18 números Que son el primer arc La primera temporada Deja un par de bichitos Para segunda y tercera parte Pero la... Pero yo diría que los tres primeros De esta saga de Runaways Que después se desperfiló un poquito Porque... Yo después se va a la mierda Sí, porque la metieron en el crossover ¡Pum! Y ella me perdieron Creo que es un lindo reencanto con eso Con el estilo de la serie Oye, pero... ¿Es una especie de... X-Men? No... Yo creo que es más... Juvenil Sí, es más juvenil que los X-Men Es bien para... Para público chico Igual como... Yo quería contar a raíz de eso Que a mí me gustaba... Yo crecí leyendo el Spider-Man Yo crecí... El Hombre Araña Que tenía problemas en la universidad Me conseguía esos tomos Típicos O recopilatorios de Spider-Man Que tenían... Puchos problemas Con las minas Con la universidad Y tenía que... Salvar el mundo Pero tenía que hacer una prueba Si uno leía es como el cogote Y se iba a pitar la beca Entonces toda esa historia Creo que hay un poquito de eso acá De cabros que... Les va como el cogote Que les va como el cogote No, de hecho... La entrada de Runaways Es como el cogote Porque... Estos son cabros como... Puchos como cabron Incluso el niño rata Y de todo Lo podéis leer en distintas etapas Pero de repente un día Se dan cuenta Que sus papás Son una facción de supervillanos Son latidas Pero son spoilers No, porque es el pie Es el pie Es el pie Oye... Ese es el pie Qué tan... Qué origen es entonces Qué origen Esa es la premisa Qué pie más Qué pie más rígido Entonces... Resulta que eran cabros De distintos... Incluso como es bien Benetton Tienen como distintos géneros Razas, todo Y... Como Ripley le hiciste Como Ripley le hiciste Me gusta Ripley Me fascina Este yo que quiero ser intelectual No... Bueno... Pero lo que sí... Me leí Invencible Me leí Invencible Y también me gusta ese... O no se parece Se parece Se parece Es más gore Pero es menos superhéroe Porque es un poquito más Al pie Como que estos son cabros Es más high school Es más high school Y tienen un pelín medio anarco En que ellos dicen como... Ya existen superhéroes Nosotros somos unos cabros chicos Que queremos como encontrar nuestra identidad Pero nosotros nos aceptamos como adolescentes Y nos vamos a aceptar como categorías de nombres Un montón de cosas Cada uno está buscando una identidad Son los milenials de los superhéroes Son los milenials de los superhéroes Absolutamente Absolutamente Y el dibujo es amigable Porque ustedes lo ven Es un dibujo que... No son hombres musculosos Y mujeres con senos Que están a punto de poner Claro, son cabros chicos Se pasean bien Entre la merimanga Y el manga japonés también Hay un capítulo que ya Definitivamente es japonés también Y tiene esa cosa Entre Mea Buffy Y la casa de vampiros Y estos cabros Que se unen por esta causa común Y que incluso antes no se conocían Por lo tanto Cada uno Tiene esa personalidad dispar Que lo podría hacer más Más X-men Como tú decías Y como de comparación Y eso obviamente es lo primero Que les va a causar shock Entre ellos Perfecto Buena Runaway Runaways 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 ¿Está disponible en español Acá en Chile? Está disponible en español Lo editó Vanini en su minuto Ya Y yo creo que lo podía encontrar En La Tazama En La Bazinga En Comiquería Y en Book Depository Si no O en Amazon.es En Amazon.es Ah En Amazon.es Hay calella de libros ¿Caleya? Sí Hay calella Es como un grosso Es como gigante Ya hay a Nexmen 1 Pero Compilado Buena Así que Runaways Runaways Andá en el al toque Porque si no te da Spoiler Alfredo aquí Quiso hablar de El Sexto Sentido ¿Por qué Alfredo? ¿Por qué? ¿Por qué? Amigos ¿Tiene un minuto para hablar de El Sexto Sentido? Yo tengo una misión en mi vida Ya Tengo muchas misiones en mi vida Como buen superhéroe que soy Claro Y una de esas es Reivindicar El Sexto Sentido Por lo que es Ya No porque Lo que la gente cree que es Ya ¿Qué es lo que la gente cree que es? Lo que la gente cree que es Es que una película Que está buena Con un final que es la cagada Ya Y no ¿No entendieron nada? No En ese momento se saturó el audio No piensen que es la calidad del audio Le ponen una ranita Nunca escuchen estos videos con el volumen hasta arriba Si estás en este caño No lo puedes imaginar Nunca estás a tope de El Sexto Sentido ¿Qué pasa con El Sexto Sentido? Bueno Pasan varias cosas Una es que descubrí Yo tengo una hermana pequeña Que ya no es tan pequeña Pero tiene 17 años 7 años Ya Y nació el día que salió El Sexto Sentido O sea nació el año El año En que se estrenó El Sexto Sentido Tiene 17 años esa película Wow Tiene 17 años esa película Y envejece tan Tan bien Que es una película Absolutamente visible para alguien hoy Ya Entonces yo tengo la teoría De que hay una gran generación de personas Que no ha visto El Sexto Sentido Y por otro lado La gente que ve El Sexto Sentido Y cacha que tiene un final muy impactante Se queda con esa imagen Y cree que la película No es más que eso Y no es repetible Y que no es repetible Porque ya sabía el final O sea que hay con esa idea Y es tan buena la película Pero tan buena Más allá del final que tiene Que yo creo que es una película Que hay que darse el tiempo Para reverla ¿Ya? Y para reverla No para expirar el final Ni siquiera Para ver cómo funciona la película Ahora que yo me sé el final Sino que como para Volver a revivir Y acompañar a esos personajes En el drama En el drama que están viviendo ¿Cachai? Yo siento que Es una película Que habla de la relación Habla de la niñez En general Ya ¿Cachai? Habla de la relación Padre e hijo Yo encuentro que Ahora que yo soy papá Ponerme en el papel De la mamá del cabro Claro De lo que está viviendo Y de la incapacidad O sea Esa sensación De que tú veís A tu hijo sufrir Y no sabés cómo ayudarlo Sí Habla de El tema de los amigos Del colegio Del bullying Cuando los cabros Lo empiezan a tratar mal En un cumpleaños Y le hacen una broma Pesadísima Y es terrible Y tú veís como adulto Que el cabro está Pasando por un momento Espantoso Y que para los pares No son capaces De darse cuenta ¿Cachai? Y de cómo El mundo Es un lugar Tan complejo Que no caben Los niños ahí De que los niños Tarde o temprano Se van a ver obligados A crecer Y a enfrentar Dilemas Súper complejos ¿Cachai? A un niño En el mundo real Se le puede morir el papá Y va a tener que bancarse eso A la edad que tenga ¿Cachai? Y así Un montón de otros conflictos Se muestran como en el de En el de la La madre soltera El problema en el colegio O sea como que El cabro tiene Tiene problemas En todas las dimensiones posibles ¿Cachai? De la niñez Al mismo tiempo De las dimensiones más allá Y no Y las imposibles también ¿Cachai? Claro Entonces Es una película Que yo siento Que si te quedaste con el final Te quedaste con la cáscara Y te estás olvidando Y perdiendo De cosas Que es demasiado Difícil encontrar en el cine Hoy ¿Cachai? Que estamos viendo Un montón de películas En que lo que buscan Es ser súper espectaculares Y hacer el mejor CGI Y el mejor 3D Y mostrar unas cosas Que jamás te imaginaste Claro Pero de repente Se olvidan de los personajes Se olvidan de las relaciones Se olvidan de hacer una historia Que sea un camino Que te hace vivir emociones Y que te dejan Hay algo Hay que sacar un tema Que es muy importante Que en el fondo Desde que apareció ese tema Como que incluso El mismo director de esa película Como que le dio como caja Hasta él no entendió Hasta él Hasta él creyó que su película Era un éxito Por la razón equivocada Y se fue la mierda El otro día José Luis Flores El escritor Escribía en su muralla de Facebook Ponía Ya basta con esto De que el factor sorpresa Y los spoilers Que si veis muchos spoilers Te va a arruinar Loco Esto es la experiencia Como que ahí hay una cosa El factor sorpresa Se incluye quizás dentro Pero no puede ser No puede ser El inmodif de la cuestión No puede ser El final De que tú veías Ah, esta película fue de acá Porque tuvo mil sorpresas No, porque está ahí Como que no Era la experiencia De que estoy en una sala de cine Y me olvidé Que estoy en una sala de cine Porque me comprometí La filmografía de ese gajo Es la demostración Porque películas Como La aldea Que a mí me parece Que no son Terriblemente malas Que no son un desastre Es una película Que no está preocupada De gustarte Está solo preocupada De generar un final increíble ¿Cachai? Y la gente se baja De la micro Antes de que se acabe Esa película ¿Cachai? ¿Por qué me interesaría Esta película? Es que el final es increíble Es que yo no voy a llegar Al final ¿Cachai? Si me aburren a la mitad ¡Chao nomás! ¡Chao! Y en el fondo El final del sexto sentido Y del protegido Que son las dos grandes películas De Chimalán Funcionan Porque tienen un drama Tan bien armado Como muy poca gente En Hollywood Es capaz de armar ¿Cachai? Y en ese sentido Son una obra maestra No por el final Claro Pero son una obra maestra Del cine Para mí ¿Cachai? Pero es que es maestra Tiene Yo lo que recuerdo Son escenas muy marcadas De esa película Del sexto sentido Y que todavía Algunas me Me penan Y otras me maravillan Me penan Muy adoro Para lo que A mí me sigue pareciendo La película Que a mí me sigue pareciendo Una película Que es Del miedo Y es de la era del miedo Que nos transmiten Los papás Como que entre las cosas Que dijiste Yo no voy a dejar de pensar en eso Como en Sigue el miedo O sea La mamá se encontró sola Con un cabroteco Que más encima está Pasándolo mal En el colegio Y un montón de cosas Y ella es en sí Una pelota gigante de miedo Sí Que hace que Cole Sea un gallo Que tiene que guardarse En el interior Así absolutamente La obligan a ser fuerte Ante una situación Terrible Terrible Y es bacán Como a ti te hacen sufrir No porque te asusten a ti Sino porque tú veis Sufrir en la pantalla Al cabro Y es como Pobrecito El casting es un cabro adorable Que uno no quiere que sufra Porque Yo creo que esa escena La del ático Como de la Esa puerta Que se abre hacia lo negro Es terrible Simplemente porque No ves lo que está detrás Sí Y se logra de una manera Y sabés lo que significa Para el cabro entrar Claro Claro Que estás ahí No es terrible Pobre chico Y bueno La otra escena La que a mí me encanta Es la escena de Cuando él le cuenta finalmente A la mamá En el auto Esa weá Es otra cosa O sea Es que si ustedes Se quedaron Con la escena De la sorpresa Veanla de nuevo Y fíjense Y dense cuenta Que la escena más magistral De la película Es la conversación con la mamá Es la conversación con la mamá Es increíble Lo que pasa ahí Es tan potente Tan potente Y lamentablemente La escena siguiente Es la de la sorpresa Y como que tiende a olvidarla Seco Entonces Bien Así que les recomendamos Sexto Sentido Si no la ha visto Véala Y si la vio Vuelva a verla con nuevo Eso Bueno Esa es la revisa ¿Qué te pareció el primer capítulo? Bueno Intervenido Ojalá que a ustedes les guste lo mismo Eso La idea es tener un capítulo a la semana Durante toda una temporada Van a ser temporadas de 8 capítulos Sí El primero Ya viste un 12,5% de esta temporada ¿Qué te pareció? Me parece bien Me parece bien Tenemos que tener espacio Para conversar de lo que nos gusta ¿Quién te dio la mejor recomendación? Yo ¿Tú? ¿Quién te traes? Yo como un gallo humilde que soy ¿Quién te dio la mejor recomendación? Yo o algo nuevo Yo Algo conocido Pero De lo bueno Eso no es conocido ¿Quién lo conoce? ¿Solo los nerds? No Pero La idea es esa La idea es poder conversar entre nosotros Y como salirnos un poco del margen tan acotado de los videos cortos de YouTube ¿Esto va a ser un video de YouTube? Lo es Pero La idea es conversar relajadamente Y Recomendarles a ustedes Nuestras obras favoritas O las obras que están en nuestra repisa Eso Si quieren comentar en redes sociales Hashtag LaRepisa Pero con doble Z Y los invitamos como siempre Si no se han suscrito todavía Suscríbanse Pero no a Mesa Gráfica A mi canal Mi canal Busquen la barbería Ese Y eso va a estar editado Y sigue No Suscríbanse al canal de Mesa Gráfica también Sí Denle a algunos suscriptores Toca ahí Comenten Y denle dedito abajo Ese es el dedito que nos gusta No Ustedes vean si les gustó o no Los dejamos a su criterio No sé por qué estamos haciendo este programa con Alfredo Rodríguez Sí Mendoza Como que ahora Te he dado cuenta recién Es demasiado Te voy a destruir desde adentro Sí Eso Dedito para arriba Dedito para arriba Porque si no les duele Les duele mi corazón ¿Ya? Mi corazón nerd Eso Eso Nos vemos la próxima semana ¿Alguna palabra antes de despedirse? No ¡Chao a todos! Que estén bien ¡Chao! ¡Chao a todos! ¡Que estén bien! Chao La repisa Recomienda tu shampoo favorito En el próximo episodio de La Repisa ¿Quién es un libro álbum? Es el libro de los ilustradores engrupidos La realidad no es una La realidad la construyen Diferentes personas Sí, sí joven hipster, muere con los ficciones Para lograr la luz tenemos que atravesar Oscuridad El extrapensivo personal